Las siete y media de la mañana. Como cada día, desde el inicio del festival, Joff se reúne con sus amigos y sus escaleras plantadas justo frente a las escalinatas del palacio. Un lugar estratégico para estos fotógrafos aficionados que carecen de acreditación y por lo tanto están librados a sí mismos para encontrar un buen sitio desde el que disparar las cámaras. Es aquí donde se pueden hacer las mejores fotos, porque los coches oficiales paran frente a nosotros y cuando les abren las puertas, las estrellas bajan justo delante de nosotros. Las llamamos, nos miran y ahí es cuando podemos hacer las fotos. Las fotos son el tema recurrente de estos cazadores de estrellas y de glamour, fotos que intercambian entre ellos, venden e incluso exponen a veces, pero sobre todo que no dudan en comentar. Es cierto que el pecho tiene un poco de silicona, no sé, es así. Hace ya 28 años que este restaurador jubilado asiste a todos los festivales de Cannes. Ha visto desfilar a miles de aspirantes a estrella, pero para él la atmósfera ha cambiado mucho. Ya no podemos hacer todo lo que hacíamos antes y además hoy es un comercio. Antes éramos testigos. Es cierto que veíamos muchas actrices jóvenes en la playa, poco vestidas. Nos cruzábamos con Gina Lolo Brigida, yo me la encontré en la Croissette y hasta con Sofía Loren. Mediodía, Joe y sus amigos aprovechan para comer algo rápido. Después será el momento de una de las tres sesiones de fotos de la jornada, el posado fotográfico de las estrellas de las películas en competición. Les toca a Woody Allen y Naomi Watts posar ante los fotógrafos acreditados. Los amateurs no tienen acceso, pero saben dónde pillarlos gracias a las escaleras. Van vestidos de calle, no están demasiado peinados y llevan gafas. Pero bueno, es divertido, aunque no es como en la subida de la escalinata, para nada. Las seis y media de la tarde. La excitación es máxima. Joe da las últimas instrucciones a sus compañeros. En la alfombra roja desfilan las estrellas y se disparan los flashes. A pesar de carecer de los privilegios de los acreditados, Joe es feliz. Sabe que el año que viene volverá a Cannes.